¡Hey brother! ¿Quieres comprar una casa y no te autorizan un crédito hipotecario en ningún banco? Vas y te dicen, no chavo, tú no, tú no tienes forma de comprobar ingresos. Y esto es una realidad que pasa mucho en México, brother. Mucha gente comerciante que está en el comercio informal quiere comprar casa, hasta doctores. Porque los mismos doctores que cobran no tienen ingresos formales en su cuenta, entonces los bancos son muy celosos en eso y lo bloquean de inmediato. Pero siempre hay un hack para poder lograr esto. Existen financieras como Caja Buenos Aires, Caja Popular, que saben de esto y entienden que la gente puede pagarlo, viejo. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos mandan un estudio socioeconómico, te investigan, checan si es verdad lo que tú ganas y entonces te prestan la lana para comprar una casa. Hay un banco que se llama Santander, también lo hace, viejo. Pero entonces, si no tiene formas tangibles de estar comprobando un ingreso o un trabajo formal, aún así puedes conseguir para comprar una casa. Son estas financieras asofones que lo hacen. Rápido, de nuevo, Caja Buenos Aires, Caja Popular, Santander. ¡Nos estamos viendo, hermano! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!